Día 2 Hacer el pesebre es celebrar la cercanía de Dios. Dios siempre estuvo cerca de su pueblo. Pero cuando se encarnó y nació, estuvo muy cerca, muy cerca. Hacer el Belén es celebrar la cercanía de Dios. Es redescubrir que Dios es real, concreto, vivo y palpitante. Dios no es un señor lejano ni un cuetistante, sino amor humilde, descendido hasta nosotros. El niño en el pesebre nos transmite su ternura. En este segundo día de la novena, la imagen es San José, el esposo de la Virgen María, quien dio la seguridad, el sostén a la familia de Nazaret, el que apoya y protege al niño, el que ayuda y educa. San José nos invita a saber decir que no a mis propios proyectos, si Dios me pide otra cosa. Me esforzaré por trabajar con entusiasmo, haciendo lo que debo hacer siempre y puntualmente, con una sonrisa en los labios. ¡Gracias!